y se abre esta autopista virtual y televisiva para ponerle al tanto de los acontecimientos más importantes de nuestra cultura y entre ellos destacan para la jornada de hoy la llegada a Cuba de Wole Soyinka, escritor nigeriano, premio Nobel de Literatura 1986. Fue recibido en Cuba por Alpidio Alonso Grau. También es noticia que hoy 20 de agosto partió hacia Moscú una delegación integrada entre otros por seis estudiantes destacados de diferentes escuelas de artes. Ellos van a participar en el tercer foro cultural internacional infantil y el Consejo Nacional de las Artes Escénicas ya última los detalles. Ya lo prepara todo para que usted sea parte también de una expedición cultural que se estará desarrollando en el municipio 10 de octubre. Ahora le convoco a revisar las redes. Sí, usted revise las redes y vamos a llegarnos hasta el sitio en Facebook del Instituto Nacional de la Música. Allí hay una invitación insoslayable. Veamos de qué se trata. El miércoles 21 de agosto a las 9 de la noche se efectuará un concierto especial en el anfiteatro del Centro Histórico de La Habana, próximo a celebrar su 88 aniversario de fundado y en el marco de la conferencia científica por los 30 años del programa La Ruta de las Personas Esclavizadas de la agrupación folclórica Illero Sun y la actuación especial de Brenda Navarrete con la dirección artística del maestro Efraín Savas. Las entradas se encuentran a la venta en la taquilla de la propia instalación en el horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Ya usted sabe, usted puede llegarse al anfiteatro y tendrá una experiencia muy importante e interesante desde el punto de vista cultural. Y es el momento, es el momento de conocer cuáles son las productoras audiovisuales que se sumarán a esta autopista virtual y televisiva. Y es el momento de saludar, de darles la bienvenida a los colegas del estudio La Guantanamera. El saludo desde Guantánamo. Hoy el Estudio Multimedial La Guantanamera y Alabao Producciones les propone conocer acerca de la entrega del Premio Provincial de Cultura Comunitaria que reconoce la personalidad o las instituciones que más hayan contribuido en el año a la espiritualidad del pueblo. Con los detalles, regresamos. Y desde Camagüey nos llega SC Producciones. Gracias colega por el contacto con la Tierra del Mayor, nuestro legendario Camagüey. Se realizó en nuestra ciudad el evento Buscando la Voz. Por eso, próximamente estaré conversando con el músico y jurado del evento Dowling Aldana para que me cuente todos los detalles. También llegan los detalles y el saludo desde Pinar del Río. Muy buenas tardes. Establecemos esta señal desde Pinar Streaming. Sigue conectado porque hoy te convido a conversar en primera persona con Jorge Freddy Ramírez. Yo soy la rumba que baila por las calles de los barrios. Le pongo miel al momento que dulcifica la vida. Soy el ritmo que no olvida de mi ayer ningún detalle. Soy esa fe que sostiene al ritmo de Timbalaye. Y en la noche de este lunes llegó a nuestro país Wole Soyinka, escritor nigeriano, ganador del Premio Nobel de Literatura del año 1986. Fue recibido en nuestro país por Alpidio Alonso Grau, ministro de Cultura, entre otras personalidades en el Aeropuerto Internacional José Martí. Jenny Fleites con los detalles. El primer premio Nobel de Literatura del continente africano Wole Soyinka está en Cuba. Agradeció la invitación a un evento en el que se profundizará en la historia común de África y América relacionada con la trata de personas. Un evento, una buena causa, con un tema que le apasiona, que es la historia del pueblo, de los pueblos africanos. Es una iniciativa que debe ser celebrada, traer esta conexión entre estos dos cuerpos, entre estos dos momentos. El notable ensayista, novelista, dramaturgo y poeta nigeriano visita a Cuba, invitado a la conferencia internacional por los 30 años del programa de la UNESCO, la ruta de las personas esclavizadas, resistencia, libertad y patrimonio. El evento se realizará del 21 al 23 de agosto, coordinado por la Oficina Regional de la UNESCO, la Fundación Fernando Ortiz y el Ministerio de Cultura de Cuba. Acompaña al Premio Nobel de Literatura 1986, el abogado Dudu Dien, fundador junto al escritor y etnólogo cubano Miguel Barnett, del programa de la UNESCO de la ruta de las personas esclavizadas. Queremos celebrar aquí, es la importancia para los pueblos, los pueblos del mundo, blancos, negros, otros, de saber que tenemos esta historia trágica y debemos transformar la tragedia de la esclavitud en una interacción, un vivir conjunto como pueblo multicultural. Y Cuba es un país multicultural que asume su multiculturalidad. En el intercambio con el Ministro de Cultura de Cuba, Alpidio Alonso Grau, el presidente de la Fundación, Fernando Ortiz, Miguel Barnett y la directora de la Oficina Regional de la Unesco en Cuba, Anglemes, trascendió a que Wolso Yinka y Dudu Dien, además de la participación en la conferencia internacional, nuevas narrativas, memoria y reivindicación, visitarán instituciones cubanas. Los valores de combatir la esclavitud, justicia, amor, igualdad, son los mismos valores de la revolución cubana, libertad, igualdad, justicia. Del 21 al 23 de agosto, Cuba conmemorará los 30 años del programa de la Ruta de las Personas Esclavizadas con la presencia de expertos de 27 países de la región del Caribe, África, América Latina, Estados Unidos y Francia. La vocación a la historia de siglos pasados y diálogo presente en torno al respeto a la diversidad cultural de nuestros pueblos y la lucha por la paz. Y este martes 20 de agosto partió hacia Moscú una delegación integrada, entre otros, por seis destacados estudiantes de diferentes escuelas de artes. Ellos van a participar en el tercer foro cultural internacional infantil que tendrá lugar del 22 al 24 de agosto de 2024 en el Palacio de los Pioneros de Boroboy-Gori. Este foro, organizado por el Ministerio de Cultura de la Federación de Rusia, es un evento de gran importancia en el ámbito del desarrollo artístico infantil y juvenil y reunirá a más de 2.000 jóvenes de 89 regiones de dicho país y de distintos países. La delegación estará liderada por Dani Hernández, primer bailarín del Ballet Nacional de Cuba y director de la Escuela Nacional de Ballet, Fernando Alonso, quien acompañará a estos jóvenes talentos en esta enriquecedora experiencia cultural. El Foro Cultural Internacional Infantil ofrece una valiosa oportunidad para que estos estudiantes no solo exhiban los avances artísticos de Cuba, sino también para que se beneficien del intercambio cultural y artístico con sus pares de otros países. Durante el evento, los participantes asistirán a clases magistrales, conferencias, seminarios y tendrán la oportunidad de ser parte de una conferencia sobre la digitalización en la cultura, entre otras actividades. Asimismo, el foro será una plataforma para que los jóvenes artistas presenten sus proyectos y reciban retroalimentación de expertos en diversas disciplinas. La participación de esta delegación cubana en el tercer foro cultural internacional infantil subraya el compromiso de Cuba con el fomento y la promoción del talento artístico juvenil en el ámbito internacional. La representación cubana en este prestigioso evento estará integrada por estudiantes que han demostrado un desempeño excepcional en sus respectivas disciplinas artísticas. Y es el momento para llegar hasta la ciudad del Guaso. Allí nos tienen detalles sobre la entrega de un importante premio. Reitero el saludo y como les venía comentando, esta semana se entregó el Premio Provincial Cultura Comunitaria 2024 que reconoce el trabajo dentro de las comunidades de instituciones y personalidades que más contribuyan a la espiritualidad del pueblo. En esta ocasión, el lauro recayó en Francisco Díaz Ugán y presidente de la Asociación de Haitianos y Descendientes. Al respecto, conversamos con esta personalidad. Bueno, para mí representa esto un gran honor y me he sentido tan contento porque me sorprendieron con este premio, pero pienso que es el trabajo que ha venido desarrollando aquí en nuestra provincia con la Asociación de Haitianos y todos los descendientes porque atiendo la provincia completa de todos los municipios. Y entonces el trabajo que hemos venido desarrollando es el resultado de esto. Por eso que nosotros también parte del resultado, nosotros ahora el año pasado tuvimos el honor de la embajadora de darle unas placas de Guantánamo, la capital de la cultura haitiana, porque el trabajo que nosotros hemos venido desarrollando. Esa cultura nosotros la tenemos en todos los municipios, pero fundamentalmente aquí en Guantánamo nosotros tenemos la sede en Donato Marme, entre 4 y 5 este, 2210, que es donde nosotros tenemos, hacemos todas las actividades culturales, damos las clases de creol, damos las clases a los niños y trabajamos con todas las comunidades, con todo el pueblo, todo lo que hacemos, todo con el pueblo de la cultura, de la tradición, de la bebida, de los talleres que damos clases y esa cosa la hacemos aquí, la hacemos en Honduras, que tenemos, la hacemos en Bernardo de Atera, lo hacemos en El Salvador, en Vallate, todo ese recorrido y ahora estamos preparando, trabajando en base de Emilio Balzanapiel, que el día 24 de septiembre es el día del haitiano en Cuba, que es un descendiente haitiano que estuvo con Raúl en el segundo frente y es de aquí de Guantánamo. Y entonces estamos luchando para ver cómo nosotros trabajamos, hacer una tarja aquí en Guantánamo para Emilio Balzanapiel. Las felicitaciones a Francisco y a todo su equipo por este excelente y merecidísimo reconocimiento. Nosotros concluimos así este pase informativo. Volveremos en otra ocasión. Y ya les adelantaba que estaríamos conversando hoy con José Luis Castro Blanco. Él es el director de comunicación de la Dirección Nacional de Artes Escénicas. Y estaríamos conversando con él a propósito de la expedición cultural que se estará realizando en el municipio 10 de octubre. Bienvenido, José Luis. Buenas tardes y gracias por la invitación. Gracias a ti por utilizarnos como vehículo para la promoción. Ya el estudio CREARTEV yo creo que se ha convertido en una plataforma para nosotros desde las artes escénicas poder difundir todo lo que en materia de arte escénico y cultura de forma general en el país acontece. Bueno, nada, agradecer nuevamente la oportunidad. Y decirle que estoy acá para dar todos los detalles de lo que va a suceder con la expedición cultural. Cuéntanos. Bueno, decirle que esta expedición cultural es diseñada desde el Ministerio de Cultura. Propiamente este mes va a estar cumpliendo el primer aniversario desde que dio a la luz esta nueva alternativa para llegar hasta esas comunidades en transformación. En esta oportunidad va a ser el 24 de agosto a partir de las 10 de la mañana en 24 y 2 ríos de 10 de octubre. Con una comunidad en transformación que le llegará el arte de forma oportuna para que puedan disfrutar los pobladores en este apartado. ¿Quiénes llegarán? Bueno, a esta comunidad llegará, desde las artes escénicas va a llegar, la compañía de los mágicos, el payasos, el circo nacional de Cuba, con todo lo que, desde todas sus manifestaciones existentes. También vamos a tener la compañía de danzas tradicionales JJ del maestro Johanna García. También se va a hacer la presentación de poesía, que siempre se realiza, como es costumbre ya. También se va a hacer la presentación del libro de Edad de Oro y también, aparte de esto, se va a estar celebrando nuevamente los 80 años de Nancy Morejón. También vamos a tener, desde el propio sistema de casas de cultura, todo lo que en materia de proyectos comunitarios posee el municipio desde octubre, que se va a estar presentando. Además, también vamos a tener, desde el patrimonio, el museo en la comunidad, artes plásticas, también va a ver su exposición, que siempre nos tienen acostumbrados y, asimismo, a su vez, el ICAI con su cine en el barrio. Vamos a cerrar esta expedición cultural con controvadores sobre las dos, a partir de las dos, de a partir de las dos hasta las cuatro o cinco de la tarde vamos a tener el recital de poesía, controvadores, desde el Instituto Cubano de la Música y vamos a terminar a las seis de la tarde con lo original de Manzanillo. Estas son las propuestas que nosotros le traemos para todos los pobladores de esa comunidad y los invitamos a todos, a todo el cercano, a todo el que esté por ahí que pueda participar y disfrutar de lo que va, de esta oferta cultural que le trae el Ministerio de Cultura y sus instituciones. Entonces, José Luis, el sector etario de este encuentro del día 24 es de cero a 120 años. Bueno, están todos invitados. Están todos invitados. Es una oportunidad para no perderse de estas manifestaciones artísticas de estos géneros que estarán llegando a usted para amueblarle el alma. El agradecimiento a ti de nuevo por estar con nosotros en la entrevista del día y usted manténgase conectados con nosotros en esta autopista virtual. Ya estás en modo verano. En esta etapa estival te ofrecemos rutas patrimoniales, talleres de verano, conciertos, giras artísticas, cruzadas, presentaciones teatrales, lecturas de verano, ciclos de cine y mucho más. Del 29 de junio al 31 de agosto en las instituciones culturales en tu comunidad. Para ti y tu familia, conéctate en modo verano. Y recientemente el Centro Provincial de la Música y los Espectáculos de Camagüey finalizó el evento Buscando la Voz dedicado a Papito García con los detalles SC Producciones. Sí, gracias colega por reenviarnos la señal. Como te contaba, se realizó en nuestra ciudad el evento Buscando la Voz. Por eso ya se encuentra conmigo el músico y parte del jurado Dowling Aldana. Bienvenido Dowling. Muchas gracias. Háblame un poquito acerca de la importancia del evento. El evento lo organiza el Instituto Cubano de la Música en colaboración con el Centro Provincial de la Música de aquí de Camagüey. Y tiene como objetivo incorporar nuevas voces solistas al catálogo de la música. Porque bueno, hay que renovar el catálogo. Porque hay muchas personas que no necesariamente han tenido formación académica y tal, que tienen grandes voces. Un regalo que eso es. Y bueno, se les dio la oportunidad de, mediante un concurso organizado, entrar al catálogo entonces. ¿Se empieza a continuar con este evento? La idea es, hasta hoy, que se continúe haciendo todos los años. Por muchas razones, algunos nos vamos haciendo viejos. Otros, pues, no estamos más. Y entonces siempre es... Siempre es cuando buscar nuevos talentos. Importante, para refrescar incluso los lugares, los sitios nocturnos. El talento artístico se va renovando y va cambiando. Personas con ideas nuevas, con coloraturas distintas, frescas, nuevas y demás. Bueno Vale, muchas gracias de verdad que sí por estar aquí con nosotros y traernos los detalles. Gracias a ustedes por invitarme. Así, colegas, pongo punto final a este contacto con la tierra del mayor, pero como siempre te digo, desde la suave comarca del Camagüey, nos vamos. Y el miembro de la Academia de la Historia, el doctor Jorge Freddy Ramírez, ha tenido una larga y meritoria hoja de servicios. Desde Pinar del Río, nos llegan los detalles. En primera persona va usted a conocer a Jorge Freddy Ramírez, un importante historiador que ha dedicado su labor hacia el desarrollo local, la espeleología y la literatura histórica. Jorge Freddy, que también desde la Academia como doctor en ciencias en la Universidad Hermano Saiz y también miembro de la UNIAC en Pinar del Río. Mi vida profesional es una vida llena de muchas emociones, inquietudes, realmente muy ricas en términos de la práctica de las más diversas actividades, sobre todo en el plano de la investigación científica, de la sensibilidad hacia la cultura, hacia la sociedad. Y en ese sentido, bueno, he transitado en los primeros momentos en la investigación espeleológica, que me hizo conocer la naturaleza de una manera muy particular. Luego transité hacia las ciencias sociales, descubrí la historia como ciencia y como también la razón de existir y de la experiencia acumulada de la sociedad. Para finalmente poner todo eso en valor. ¿De qué manera? En una conjuntura histórica de mi vida que ha sido el desarrollo local, que empezó en los años 90 con el complejo turístico Las Terrazas y hoy se mantiene con los proyectos de desarrollo local de las estrategias de desarrollo municipal en Cuba. Ahí he encontrado un escenario donde poder concentrar toda esa experiencia, naturaleza y sociedad, hombre y naturaleza, en función de enriquecer la economía y la sociedad en aquellos lugares donde estamos interviniendo. Eso es en síntesis lo que he logrado en casi 45 años de trabajo ininterrumpido. y todavía falta mucho. Seguiré trabajando en esa línea, seguiré siendo el historiador, el asesor de proyectos de desarrollo local, el espeleólogo y el arqueólogo. Y quizás otras facetas que en estos momentos, bueno, quizás no tengamos tiempo para contar. Despedimos esta señal agradeciendo al doctor Freddy por esta entrevista y convidándolos a que la agencia cubana de rap del 22 al 25 te invita al simposio internacional de hip hop. Muchos conciertos, muchas presentaciones, nada, no te lo puedes perder. Agencia cubana de rap en modo verano. El 17º simposio internacional de hip hop cubano se realizará del 22 al 25 de agosto. Tenemos algunos detalles. Agencia cubana de rap este verano. Para disfrutar del mejor rap y música urbana del momento. Simposio internacional de hip hop a celebrarse del 22 al 25 de agosto en la agencia cubana de rap. Súmate a nosotros para que disfrutes y recuerda siempre estamos en modo verano. Y casi en la misma cuerda nos llega Artemisa con los detalles sobre el Festival Nacional de Brickdance. La novena edición del Festival de la Asociación Hermanos AIS B-Boy es Vida aconteció recientemente en Artemisa, cuna del evento nacional desde su primera edición. El retorno del festival luego de la COVID ha servido para animar a quienes se entregan al breakdancing como un estilo de vida. Esta edición se inscribieron los crews de La Habana, Villa Clara, Holguín y Artemisa y el certamen dedicó cada noche a competencias especiales. Viva Vida, novena edición, Festival Nacional de Brickdance, donde contamos con la presentación de varias agrupaciones del país representadas directamente desde la provincia de Holguín. Tenemos los Kamikaze Crew, también tenemos a los New Blob, bicampeones nacionales de este mismo festival que son de la provincia de Villa Clara. Tenemos a Katsuki Crew, directamente de Ciudad de La Habana. Y por acá, por nuestro pueblo Artemisa, tenemos a Imagen FN. Esta es la novena edición, como ya les comenté, y mantenemos viva la cultura viva, que es el objetivo principal de este festival único en el país. La primera jornada, los vencedores fueron los representantes de Villa Clara en los enfrentamientos de Top Rock, Footwork y Seven to Smoke. Mientras, en las competencias de habilidades Power Move y 2 contra 2, sobresalieron los integrantes del crew de la provincia sede. Los crew de La Habana y Artemisa clasificaron para la final en equipos, que será el próximo noviembre en la capital cubana. Desde Estudios San Gerona en Artemisa, Saíl y Suría para Crear TV. Y ya despedimos la cadena Streaming Cuba de hoy, y lo hacemos al estilo de Brenda Navarrete, Yalorde. Música 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 Música